El buen mentiroso El buen mentiroso No que sea algo que me moleste, pero creo que estos relatos funcionan mejor cuando dicha explicación transcurre a lo largo de la película en sí y sin que el espectador lo note, como en los ejemplos de aquí atrás, en las que independientemente de si se sintieron chamaqueados o no, al menos no pueden decir que les regalaron las respuestas de forma medio condescendiente. Digo, si el buen mentiroso es su primer largometraje de suspenso, quizás los tome por sorpresa, pero si no es su primer rodeo, con todo y que es una película relativamente funcional que entretiene mientras dura, también es igualmente intrascendente. Lástima porque, insisto, sus actores son talentosos. Pero bueno, como sea, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy. No olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!